Hola muchachas, como están? Buenas tardes. Estamos aquí en la gasolinería echando gas y vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda a la Walma y este, esta haciendo mucho calor hoy, acá en California vivimos nosotros, en San Jose California, ahorita mi hija se bajó a echar gas, mi hija va atrás y salimos un ratito porque en la casa está muy caliente, ok muchachas, nos vemos en la Walmart, ok? Bye! Ah, pasando la luz, pasando dos luces y ahí va a estar a la derecha, dos, pasando esta y la otra está a la derecha. Hola muchachas, aquí estoy reportándome, miren, fuimos a la tienda, como les dije a la Walmart y a la Marcha, pero se nos acabó la pila de la cámara, así pasa y luego no llevábamos, no podíamos cargarla, pero en fin, ahorita llegamos a una tienda mexicana a comprar una crema para el dolor de pies, que se llama Huicochea. Aquí está la mía, mira, mía di hi, dile hi, dile como están muchachas, muchachas, mu, mu, cha, 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 a mí te des un beso, ya ven, qué buena es para hablar mi nieta, apenas está enseñando a hablar, pero sí muchachas, así es que yo creo que al ratito vamos a hacer un video, mi hija, mi yerno, de quien la conoce más, así es que al ratito nos vemos muchachas, ok? Bye! Hola chicas, les traemos un haul de lo que compramos en la Marshalls y en la Walmart, ok, vamos a empezar, ok, yo compré estos zapatos, huaraches, son de esta marca Catherine Malandrino, no sé, miren, súper chulos, miren qué bonitos, son los que están ahorita de moda, así de plataforma y de lo leopardo, y costaron 20 dólares, estaban en especial, en especial, el precio regular precio regular, 40, 40, uh, estaban on sale, baratos, ok, y luego, mi mamá compró estas toallitas, para, la cocina, para la cocina, para ahora la temporada que es de, otoño, fall, ajá, están bonitas, miren, y estas me costaron 5.99, en la Marshalls, también estos, son pantuflas, creo, y estas estaban en especial también a 4 dólares muchachas, 4 dólares, en la Marshalls, miren, mi precio regular, precio regular, no dice, no dice, no dice, pero compró, compré unas yo, y mi mamá compró las otras, bien barato muchachas, 4 dólares, son pantuflas, para, ahora que, cuando empiece el frillito, y luego, compramos, estas, que son para, ponerte en la cabeza, así, son, como se llaman, diademas, 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 pero las vamos a usar cuando nos maquillemos, están bonitas, estas costaron 3.99, pero en otras tiendas cuestan a 5, vamos a estar matchy, matchy, y luego, le compramos, esta ropita, a mía, esta es de la Carter's, y costó 7.99, porque, en octubre, vamos a ir de viaje, vamos a ir a México, a Guadalajara, porque se va a casar una prima mía, entonces, ya estamos comprando ropita, para que no sea todo así, de un, así, de, al ultima hora, también este, es una blusita, y trae sus mallitas, miren, este también es de la Carter's, y este costó 9.99, y el último, es este, es del chorcito, con la blusa, y este costó 6 dólares, y es de la marca Jessica Simpson, a precio regular 15, este estaba en especial, yo creo que porque, como ya va a acabarse el verano, miren, los, los, los shorts, tienen unos moñitos, se va a ver bien cute, ok, ok, y a la niña, también le agarramos estos guarachitos, miren, que bonitos, son dorados, estos, y estos costaron 8 dólares, regular price, no dicen, no dicen, pero, se, se le ven bien, bien curiosos, miren, son dorados, y son de la marca Cynthia Rowley, ok, esto fue todo, de mi parte, y yo compré estos, son labiales, de la marca Pixi, 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 me costaron 6 dólares, miren, que bonitos colores, y es de la colaboración de Pixi, con Dulce Candy, otra youtuber, que, una de mis favoritas, están bonitos los colores, muchachas, luego, compré unos guaraches, miren, que bonitos, estos son de la marca mía, y me costaron 20 dólares, también estaban en especial, también estaban en especial, de 24 dólares, de 24 dólares a 20 dólares, como ya se va a acabar el calor, yo creo que por eso ya lo están poniendo en especial, pero miren, está bien bonito, y, también compré estos tenis de la marca Adidas, miren, para mi trabajo, super comfortable, bien libianitos, verdad, estos los voy a usar para mi trabajo, ok, muchachas, y esto es todo lo que compramos en la marcha, ok, ahora es Walmart, en la Walmart, compré estos, miren, muchachas, son como unos, rompers, rompers, palapsos, no, palapsos, no, es diferente, no, lo largo, son los palapsos, ok, pero este es un palapso corto, este, miren, en la Walmart, miren, que bonito, y me costó 7 dólares, 7, está en especial, fuimos porque vimos que otra YouTuber, Silvia, en tu vida, los encontró a un dólar, pero aquí en la Walmart, en nuestra casa, estaban a 7, pero está económico de todos modos, sí, compré este gris y este verde, está, es el mismo, del mismo estilo, nomás en diferente color, miren, están bonitos, así es que, si tienen una Walmart cerca de su casa, vayan y búscalos, y luego le agarramos también unos trajecitos a la niña, en la Walmart, que estoy sorprendida, porque recientemente ha tenido una ropa muy bonita, verdad, y está buena, buena calidad, buena calidad, miren, es este vestidito, no, es faldita, como faldita y su blusita, ya, y tiene tirantitos, miren, es de la marca de Wonder Nation, y es de 2 años, y este costó 12.44, miren, que bonito está, con sus mallitas, son sus guarachitos, y este otro también, miren, la blusita, que bonito, miren, y trae estas mallitas, pero, también se la pueden poner la pura blusita, es que no me gustaron las mallas, la verdad, con un pantalón de mezclilla, miren, pero me gustó la blusa mucho, pero las mallitas, como que no me gustaron, la blusa, como de gente grande, y este también es de 2 años, y también costó 12.44, muchachos, si tienen sus niñas, miren, vayan y cómprenla, está barata, y está buena calidad, y bien bonita, bien stylish, bien moderna, y luego le compré esta, que es como una, una playerita, pero como material de suéter, verdad, de pants, de pants, y dice, best friends forever, es talla 2, y esta costó 4.48, esta con unos jeans, y sus converse, o unos tenis, y se va a ver bien cute, y luego esta, esta sudadera, para el frío, porque, no hace mucho frío aquí de donde somos, pero de todos modos, a veces, ella está chiquita ahí, si tiene frío, este, este, que color tan bonito, miren, había rosita bajito, pero le dije, no hija, esa la vas a dejar muy sucia, esta más, está más cubridora, miren, así es que váyanse ya, preparando, para cuando empiece el frío, ahorita están baratas, y todo esto, lo vamos a guardar, para, ahora que vayamos a México, le tengo otro altero de ropa, si quieren verlo, me dejan saber, y yo les hago otro, ja, ¿ya adivinaron? Ok. ¿Ah? ¿Y la niña? ¿Venden dejar? ¿Venden dejar? ¿Venden dejar? ¿Venden dejar? ¿Venden dejar? ¿Venden dejar? Miren, y me compré este desodorante, muchachas, es bien bueno, dice que dura para 48 horas, ¿eh? Es de la, de Degree, y me compré estos calcetines, porque me andan doliendo mucho mis pies, muchachas, y aquí dice que es bueno para, 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 son compression, de compresión para que no se hinchen los pies cuando caminan mucho o estás mucho parada. Y como yo en mi trabajo camino mucho, me, se me hinchan los pies y voy a tratar, a ver si me sirven o no. Y compré un, este, es para mi bacha. Para el bacho. Este es para mi bacha porque traigo una ya muy feita y la voy a cambiar y le voy a poner esta, muchachas, miren. ¿Es una, una lama? Una lama. Vean, so cute. Y súper baratas, 3, 3, 88. Ok, muchachas, y ya. Y lo último, ayer fuimos al mall y fuimos a la tienda de Disney y Mía vio esta mochila y no, no se la quiso quitar. Se la puse y ya no la quiso dejar, no, le enseñábamos otras cosas y no, no quiso, quedé a la mochila. Entonces le agarramos esta mochila, nos costó 16 dólares, pero lo que le dije a mi mamá es que la, esta la voy a usar para que ella se la lleve puesta cuando nos vayamos. Así ya, aquí le he hecho colores, una libreta, sus snacks y ya ella va a traer su mochilita y ya ella la sabe abrir y puede sacar sus cosas. Así que yo creo que fue una inversión buena, ¿verdad? Sí, porque le gustó. Y se ve bien cute. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? Acá estoy. Ven. ¿Quieres decir hola? Dile a las muchachas hola. Dile a las muchachas. Dile a las muchachas. Dile a las muchachas. Dile a las muchachas. ¿Tu gramo? ¿No? Ok, bye. No quiere hoy. Ok, bye, bye. Entonces, es todo creo. Sí, es todo. Sí, es todo. Espero les haya gustado este haul. Chiquito. Pero, cosas necesarias. Y muchachas. No se olviden suscribirse. Dale like. No, esto no es. Y poner en sus comentarios que les gustaría ver. Apenas estamos empezando. No, ya está. Ok, muchachas. No se les olvide suscribirse. Darnos un like. Y apoyarnos. Porque apenas vamos empezando con esto. Y yo sé que es difícil cuando uno va empezando. Pero, yo creo y espero en Dios que nos vaya bien. Y pues seguir juntando más likes. Más comentarios. Porque lo hacen. Ok, muchachas. Que Dios las bendiga. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.